Hoy voy a estar probando las mejores ilusiones ópticas de Minecraft Quédate hasta el final porque algunas te volarán la cabeza La primera ilusión óptica que vamos a probar es la siguiente Colocamos el gemático en este lugar Y finalmente presionamos K para ejecutar la operación De esta forma se nos pone toda la gemático Luego directamente para ver la ilusión Nos colocamos en el lugar que nos digan Que en este caso imaginaría que es este Pero como pueden ver no se ve exactamente bien el bloque Igualmente si nos colocamos justo en este lugar Y tratamos de alinear estas líneas con los bordes Podemos ver la ilusión óptica Creo yo que queda mucho mejor de este lado Ya queda más la sensación de un nuevo bloque De hecho esto es lo máximo que pude acercarme hasta el borde Y tratar de dejar la línea pareja Para los que tengan curiosidad Básicamente colocamos una escotilla en este lugar Y la bajamos No entiendo para qué porque no sabía que tenía dos bloques de altura de profundidad Y podemos ir bajando por aquí y tener otra ilusión óptica más Lo cual está bastante bien Mi puntuación para esta es un 6 de 10 Porque bueno Es una bastante simple Una ráfaga de colores hecha de concreto Y la puntuación baja es por lo simple Y porque fue muy difícil calibrarla Vamos a la siguiente ilusión óptica La siguiente ilusión óptica ya la están viendo Y de hecho no es ninguna de esas Que van pasando de colores Y dirán bueno Pero cuál es la ilusión óptica que nos decís Básicamente si yo me paro en este lugar Y aprieto el F5 Podemos ver que mi ilusión óptica es mi skin Ustedes no la podrán ver Pero todos sus compañeros Van a ver como sus ojos Siempre están mirándolos Es decir no importa desde donde veamos la skin Siempre veremos como unos ojos que nos siguen Es decir es una skin interactiva Tanto para arriba como para abajo Siempre pero siempre se verán los ojos Solo que más pequeños si estamos arriba Y más grandes si estamos abajo A esta sinceramente le tengo que dar un 7 de 10 Porque el efecto es demasiado bueno Este usuario de Reddit nos dice que Mezclando andesita con piedra normal Se puede lograr la ilusión de que el piso está roto Vamos a comprobarlo Ok entonces para esta colocamos el primer punto Colocamos el segundo punto tal que así Y finalmente este comando Y como podemos ver se ha generado nuestro piso Y si da la sensación de que está roto Como se puede ver aquí se forman estas grietas Aquí se forma esta grieta Sinceramente yo creo que lo utilizaría como un patrón De hecho veamos que pasa si lo ponemos un poco más roto Le damos enter Y ahí debería estar un poquito más roto Y como se puede ver yo creo que queda incluso mejor A ver pongamos uno casi nuevo pero muy poquito roto Como se puede ver no da la sensación de que está roto Porque no se forman estas formas de patrones Así que a este yo le doy un 6 de 10 Porque se puede usar para alguna construcción Pero no mucho más Encontré este mapa de Es una ilusión muy convincente Está hecha con bloques Vamos a ver si podemos llevarla a Minecraft Aquí estoy cargando la ilusión óptica Pero fíjense que es increíble Lo que le está costando a mi PC cargar todo Porque básicamente tiene que borrar Literalmente montañas enteras Aquí este bosque va a desaparecer Y miren lo grande que es y como se me tilda todo Pero bueno estamos viendo una de las ilusiones más grandes Que he visto literalmente Bueno más o menos ahí quedaría Siendo sincero hay que poner mucho empeño en copiar toda la schematic Y tenés que tener una computadora buenísima Para por lo menos no se te tilde el juego Cuando colocás la build Y cuando la ves también Porque necesitas mucha distancia de renderizado Pero yo creo que por el trabajo del que la creó Y porque aparte aquí se ve bastante bastante óptica Le vamos a dar un 7 de 10 a esta construcción Como se puede ver algunos patrones que usó fueron los azulejos Esponjas De hecho hay lugares que dejó vacío a propósito Y básicamente todo eso Aquí hay mesas de grafteo Pero yo creo que el trabajo hace que todos estos detalles Ni se vean cuando estás demasiado lejos Vamos con la siguiente construcción e ilusión óptica Y segundo que como pueden ver el mundo de Minecraft no da para toda esta ilusión Ya que se corta justo en esta parte Actualmente estoy en la 1.16.5 Así que creo que esa es la razón por la cual se corta Pero como pueden ver es una ilusión muy 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 convincente Así que bueno aunque sea compensamos la anterior Que no cumplió las expectativas Y a esta vamos a darle un 8 de 10 Vamos con la siguiente ilusión óptica Para esta ilusión óptica colocamos algo tal que así Finalmente tapamos todo esto y le agregamos una capa más Porque nos faltaría este último Para eso tenemos que hacer escalera de este lado Escalera de este lado Escalera de este lado Y escalera de este lado Agregamos una capa más para que quede simétrico Y finalmente ha quedado algo así Ok siendo sincero había colocado mal eso Y en realidad va así Estas 4 son 4 escaleras Finalmente colocamos antorcha, antorcha En este lado no se puede Antorcha, antorcha Ahora me dirán como colocas las antorchas en estos lugares Básicamente vamos a poner items frames De esta forma y tranquilos que luego los voy a sacar Pero primero los necesito así Ahí sería Y listo Ahora colocamos este otro comando Y como pueden ver se colocaron las antorchas Ya simplemente rompemos esto y colocamos escalera Tal cual habíamos puesto antes Y rompemos este también Y colocamos escaleras Y solo nos faltaría este Y ahí está Agarramos los items frames Y aquí tenemos esta ilusión óptica que está tremenda O sea mucha gente se va a preguntar ¿Cómo es que hicimos esto? Y no lo va a saber porque usamos comando Así que vamos a la siguiente ilusión óptica A esta le voy a dar un 7 de 10 A ver este puede parecer un bloque ultra grande Pero en realidad es un bloque ultra pequeño Y literalmente pusimos una plataforma en este lugar A esta le voy a dar un 7 de 10 Porque es muy fácil de hacer Básicamente tienes que colocar todos estos bloques aquí Es un 3x3 de madera Y finalmente ponerte en la posición exacta En la cual se vea que el bloque está bien Por ejemplo ahí Un poquito más acá Ahí Y ahí ya te moves y listo Lo curioso es que este jugador de Reddit Lo llevó a otro punto Miren como se transforma en un bloque realmente grande Bueno sinceramente esta me llamó mucha atención Como pueden ver es como un triángulo Que se une en absolutamente todos lados Pero la realidad es que no está para nada unido Y literalmente es una ilusión óptica Como se puede ver Este aldeano está completamente solo y parado ahí Y además esto es todo plano A esta le voy a dar un 8 de 10 Porque la verdad que me agarro Bueno la siguiente como se puede ver Parece que hay distintos escalones Y que va para arriba Pero en realidad Todas las capas están en el mismo plano Es decir son exactamente lo mismo Lo cual está bastante interesante A esta le voy a dar un 7 de 10 Porque bueno no es tan increíble Ok esta sinceramente no la entiendo mucho Pero como pueden ver dice Lee esto Espera que O sea literalmente dice eso Pero bueno no parece que tenga mucha ilusión óptica Que digamos Y luego tenemos este otro Que creo que esta ya es una representación De una ilusión óptica real Que bueno La trataron de adaptar a Minecraft Pero no está tan ilusión óptica Siendo sincero O bueno si lo vemos Directamente da la idea de que es 3D Pero en realidad no es para nada 3D Ok esta está muy interesante Pero antes de verla Les voy a mostrar un video Siempre que era chico miraba este video De ilusión óptica Fíjense que dice no Pero luego se transforma en un sí Es depende de donde la veamos Un jugador ha recreado esto en Minecraft Y como se puede ver De este lado dice no Pero cuando se mueve completamente La misma escultura dice sí Es una ilusión óptica obviamente En este caso tenemos lo mismo Fíjense que de este lado dice dual Y de este otro lado Dice text O bueno de este otro lado en realidad Porque para algo tenemos el bloque ¿no? Dice text Ahí está la diferencia Desde donde vemos cada cosa A esta sinceramente le tengo que dar un 10 de 10 Porque es una de las mejores Y la más original Ok a esta le tengo que dar un 3 de 10 Con el perdón de todos Pero fíjense La idea sería que eso coincida Pero es completamente de otro color Básicamente utilizó aquí Unos mapas Con ítems frames Y como se puede ver No le quedó para nada El mismo color que antes Aunque bueno Queda una buena casa Moderna para vivir Y aquí también quiso hacer lo mismo El problema es que los ítems frames Vistos desde muy lejos Se buggean como están viendo Si no sería una gran ilusión Ya que vendríamos por aquí Y podríamos ver que están completamente separados Pero bueno No ha funcionado tampoco Ok Quiero que vean esta conmigo Porque los va a dejar locos Como se puede ver Esto es una habitación normal De este lado Se sigue viendo la habitación Y de este lado también Pero si yo voy de este lado No se ve absolutamente nada ¿Cómo puede suceder esto? Básicamente Dependiendo en donde nos paremos Fíjense Si yo me paro acá Aparece Si yo me paro acá Desaparece Y si yo me paro aquí Desaparece también Si yo me paro en estos bloques Desaparece completamente los bloques Y es que evidentemente Necesita comando Como se puede ver Estas serían las copias De este lado Tenemos algo bastante parecido Fíjense Si yo me paro acá Puedo ver esto Vemos así esto Y de este lado Boom Desaparece Y se hace súper pequeño Siendo sincero Es un truco muy 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 interesante Que la verdad Me sorprende Cómo está hecho Aquí creo que se puede ver Todas las copias Que utiliza Y finalmente tenemos este otro Fíjense que yo Vengo por acá Termino Y vuelvo Ok Y tenemos este otro Vengo por aquí Y no termino absolutamente nunca O sea Cómo pudo haber salido Vengo por aquí Y salgo Pero si lo vemos Debería toparme con una pared Vengo por aquí Y finalmente salgo Y debería toparme con una pared No tiene mucho sentido Y eso es por Que también utiliza Bloques de comandos Como se puede ver aquí A estas tres Le voy a dar un 11 de 10 Literalmente fueron las mejores Aunque utilicen bloques de comandos Si se puede descubrir rápido Si hacemos esto Pero si no Es muy muy buena ilusión Este usuario dice Que encontró un truco Para hacer que las nubes Creen una ilusión óptica Dice que cambiándole la opacidad A distintas nubes Puede parecer como que tienen Dos capas de nubes En lugar de una Como tiene Minecraft Normalmente Me he descargado este mod Para ver cómo se vería Un cielo con múltiples capas de nubes Por ejemplo Esta tiene dos capas de nubes A una distancia de 64 bloques De esta forma Creo que queda mucho mejor el cielo Pero dime tú ¿Qué opinas? ¿Te gusta más Minecraft Con dos capas de nubes O solo con una? Veamos un poco Un mod llamado Inmersive Port Este mod lo que te permite Es crear ilusiones ópticas Como estas Esto no está hecho con comandos Literalmente es un mod Por eso es que se ve tan perfecto Y prácticamente indetectable a la vista Fíjense que yo salgo por acá Entro Y vuelvo aquí Vengo de este lado Dice Puzzles Elevator Que significa Elevador inútil Y como pueden ver No sirve para nada este elevador Pero está bastante interesante El creador de este elevador Hizo varios experimentos E ilusiones ópticas Como pueden ver aquí Fíjense que si yo vengo por aquí Me arrojo acá Y digo Ok paso por acá Aquí me estoy viendo a mí mismo Vengo me tiro por acá Y como pueden ver Salgo por acá Este otro Venimos por aquí Vamos acá Y fíjense que salimos otra vez por acá Venimos por aquí Hacemos así Y salimos por acá Además de que bueno También uso el create Y como pueden ver aquí Estoy atrapado en un callejón sin salida Me puedo ver allá Me puedo ver allá Me puedo ver acá Me puedo ver en todos lados Pero circular O sea el agujero de circular What Dios Que miedo A ver esto es muy sorprendente Pero sigue siendo un mod Así que no me sorprende Desde el lado de la creación Aún así vamos a darle un 8 de 10 Porque está muy interesante Acá tenemos otra Que no sé lo que hace Conexen